¿Qué es el Consejo Municipal? Los funcionarios que están entrando es evidente que están tomando conocimiento recién durante estos 100 días. Se les está dando, creo yo, la oportunidad al alcalde Briceño y a sus funcionarios de poder ubicarse bien, trabajar de la mejor manera y empezar a dar resultados a partir de estos 100 días. Y espero que puedan concretarlo, porque puedan dar resultados objetivos y no solamente se queden en palabras, sino en trabajos concretos. ¿Cómo, a su parecer, cómo qué obra debe resaltar o debería haber resaltado ya en estos 100 días? ¿Usted cree? A ver, en estos 100 días, bueno, pues lo que está resaltando justamente coincide en los 100 días con la inauguración de la primera piedra, de los mejoramientos o mantenimientos, tanto del Boulevard como la Plaza 28 de Julio y el Malecón Grau. Estos temas se están trabajando, creo yo, van por buen camino, sin embargo, no se puede dejar siempre de fiscalizar. Todo este tipo de mejoramientos se dan de la mejor manera. También se debe recuperar lo que es el tema de la confianza de la población hacia una gestión. Y esa confianza es la única forma de recuperarla, es con hechos, es aperturándose al diálogo, es transparentando la gestión, por servicios lo más sencillos que sean, todo importarles gobiernos y todo. Ahora, son más de 5 millones los que se van a gastar en estas obras de remodelación, sin embargo, hay muchas obras que se necesitan en diferentes pueblos jóvenes y que no se han priorizado. Eso es lo que en realidad también llama la atención, porque creo yo que una gestión municipal debe de cerrar brechas, tiene que tener el principal objetivo de cerrar brechas en el tema de la calidad de vida de la población. Sin embargo, según he estado consultando con los funcionarios, ya hay un paquete de proyectos de mejoramiento de agua y desagüe en varios sitios. Es más, presupuesto participativo ha dado la prioridad a que se trabaje en lugar de parques, en lugar de plazas o locales comunales, todo lo que es agua y desagüe y alcantarilla para zonas que necesitan. Por ejemplo, la basura. ¿Todavía no se puede solucionar este problema? Así es. En la primera sesión de consejo nos pidieron a los regidores, mediante un informe técnico, que se apruebe una compra de urgencia de 10 compactadores. Sin embargo, ya vamos a llegar a la séptima sesión de consejo, 3 meses o 100 días, y no se han dado. Es más, mi persona en calidad de regidor ha pedido un informe técnico a los funcionarios responsables, en este caso la contratación de la compra directa, que serían el funcionario de logística, el de gestión ambiental que lo promueve, y el funcionario, me parece también, de desarrollo urbano. ¿Le ha creado? No, a la fecha sigo esperando ese documento, porque tiene razón, señor periodista, ese tema de la basura es un tema constante y latente. Hay avances, sí, por el tema del botaero, el reyeno sanitario, que ya se saneó, ya se consiguió el tema de 3 millones de soles para las celdas transitorias, en el tema del botaero que va a haber en Nuevo Chimbote. Sin embargo, hay otras cosas que tienen que mejorar, y una de ellas es el tema de la compra de compactadores. Eso, la compra de los compactadores, de los cocedores de basura, hasta el momento no se concreta, no se ve, y esto se dijo ya con bombos y platillos, que se iba a traer 10 compactadores, pero hasta el momento nada. Así es, parece que la intención o la buena voluntad que puedan tener por un momento está chocando con el tema de la realidad técnica, porque encontrar compactadores ya de por sí, como los tradicionales es difícil, es más aún mayor dificultad encontrar compactadores que sean a gas y con las expectaciones técnicas que se necesitan, pero lamentablemente son necesarias, porque el recorrido que van a tener los compactadores hasta Nuevo Chimbote es el triple de lo que se da en la actualidad hasta Corsco. Esperamos que nos puedan dar la respuesta los funcionarios. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.